Música ¿Quién es? Hola, buenas tardes Buenas noches ¿Quién es? Sí, ¿qué pasa? Buenas noches Mire, soy su vecino Dime, sí Mire, vamos a ver Podríamos Mantener No sé Yo diría ya la compostura Porque esto está pasando de madre ¿De madre? ¿Por qué? Vamos a ver Me parece inaudito Inaudito su comportamiento Es Yo estoy a punto de llamar a la policía Bueno, ¿estás diciendo serio? ¿Cómo usted ha cogido mi móvil? Vamos a ver, mire No le tengo que explicar Ni cuál es mi trabajo Ni a qué me dedico Pero Tengo una familia Tengo hijos Y tengo la obligación De ocuparme De que estén bien Es lo único que quiero Es lo único que le pido Por eso le llamo yo directamente Pero yo no sé Cómo usted ha tenido Mi número de teléfono Que no entiendo ¿Qué daño le estamos causando a usted? Usted me está causando un daño Exactamente lo definiría así ¿Cuál es? El daño que usted me está causando A mí y a mi familia Pues el ruido El malestar El estar así Como usted La música Los gritos En fin Estamos en un estado de alarma En el cual No debería de ser Esto Lo correcto Pero bueno Si usted lo ve así Yo llamo a la policía Que ellos tomen su medida Su determinación Y yo no quiero saber Ni tener problemas Pues parece que ¿En qué me estamos molestando? ¿En la música? ¿En qué sentido? Bueno, bueno Si no va a cambiar usted De actitud No puedo Me veo en la obligación De no puedo hacer más nada ¿En qué música Están causando problemas? Vamos a ver Por ejemplo A usted ¿Qué clase de música le gusta? Es No, no Si es que La que le gusta a usted No me tiene por qué gustar a mí Es lo que le quiero yo Hacer entender No entiendo Es que Es que Y lo pongo muy fuerte ¿No? Claro Yo escucho su música Como si estuviera en mi casa Yo creo que No sé Pues dígame usted ¿Dónde vive usted? Yo vivo Pues al lado suyo ¿Dónde voy a vivir? Yo no me voy a poner borde con usted Pero En el momento No estamos escuchando música Ni nada Bueno, bueno A mí me parece inaudito Los escándalos que yo escucho Yo no creo que Que tenga usted Una familia tan grande Bueno Aquí somos Tres personas viviendo Sí A veces veo También animales ¿Cómo? Animales He visto 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 animales Y no me diga usted que no Que sí, sí, sí Tengo dos perros ¿Y cuál es el problema? Bueno Problema no Pero que los he visto ¿Qué ha visto? Sí ¿Qué pasa? ¿Que tengo animales? Bueno, bueno Yo veo que usted No quiere acceder A ser amable conmigo Y yo me estoy ofendiendo Yo no me estoy ofendiendo Vamos, te estoy preguntando ¿Qué pasa con los animales? ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa a los animales? Yo no entiendo Con los animales A mí tampoco me pasa nada Pero Pero no sé Me molesta ¿Te molesta el qué? ¿Los animales? Y No sé Todos un poco Tú Los animales Los individuos Todos Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Que sí, picha Que sí Que no te preocupes Que puede poner la música Que quiera Con Yo cabrón Tío Asustado Tío Tío